¡Que venga, que venga de ahí! ¡Que venga, que venga de ahí! Por eso yo pido todo, cuando me pongo a bailar, que venga, que venga, que venga de ahí, que toquen bonito los que están aquí, que venga, que venga de ahí, que toquen bonito los que están aquí. ¡Venga la cumbia! ¡Siempre que quita! 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 ¡Siempre que quita!